No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Yo te voy haciendo señas Muy bien, ¿eh? Poquitos Muy cierto Esperen Muy bien, chicos Espero que les gusten las empanadas Así que súmense Vengan, activen Entren a Instagram Es una receta muy fácil la de hoy Los estamos esperando Un saludo a Leti Hola Leti Me había avisado Que no se iba a perder el peinazo Muy bien, chicos Estamos esperando Ya? Perfecto Bueno Ya que somos Muy bien, chicos Veinte o más de veinte Les quiero dar la bienvenida A esta nueva clase en vivo de Jack Esta ya es la novena clase De la que venimos haciendo Para nuestros alumnos, ¿sí? Que puedan estar conectados Y puedan, al menos En toda esta situación Que estamos pasando Por el tema del coronavirus Seguir un poco conectados Con la escuela, con los profesores Y con la cocina Que es lo más importante Que es la fundamental intención De todo esto, ¿sí? Entonces, bueno Hoy les voy a traer una receta De empanadas Empanadas Argentinas, ¿sí? Una receta Típica, tradicional, ¿sí? Inclusive creo que Entre el asado y la empanada Son como los dos platos Más representativos De la cocina argentina O sea, eso indica La importancia de lo que es Para la cultura argentina La empanada, ¿sí? Entonces les voy a traer Una de las tantas recetas De empanadas Que pueden existir, ¿sí? Dentro del país Dentro de mi país Dentro de Argentina, ¿sí? Bueno, en este caso La empanada Va a tener un relleno Un poco Un poco más complejo De lo que podríamos decir Que son las empanadas tradicionales No hay que olvidar Que hay muchísimos rellenos Para las empanadas Desde los rellenos Criollos o tradicionales, ¿sí? Que son de las empanadas Más típicas de la Argentina Hasta Algunos rellenos Un poco más comerciales, ¿sí? Que van surgiendo A través de la creatividad De los cocineros, ¿sí? Teniendo en cuenta Que la empanada Es un platillo tan versátil Porque básicamente Se compone de eso Una masa, ¿sí? Con un relleno Y de ahí nace el nombre Empanada, ¿sí? O sea, que va dentro de un pan Dentro de lo que podría ser Una masa de un pan Hay que aclarar algo La empanada No es una No es un platillo Originalmente argentino, ¿sí? Es un platillo que Fue pasando A través de las De las culturas Que las tuvieron, ¿sí? Y fue diversificando A lo largo de toda Latinoamérica Existen varias Versiones Varios formatos Varios tipos De empanadas Pero sí hay que aclarar algo De que cuando se Escucha la palabra empanada Se Uno se traslada Automáticamente A mi país A Argentina Y entonces Quizás Me animo a decir Que de las empanadas Más conocidas En el mundo Son las argentinas Hay algo que tienen En común Las empanadas argentinas Es que Las tradicionales, ¿no? Porque también Como les dije Hay rellenos Un poco más comerciales Es que están rellenas De carne, ¿sí? Distintos cortes Distintos tipos de carne Eh Distintas maneras De cocinar esa carne Pero Si están Si son argentinas Están rellenas de carne Entonces hoy les voy a traer Una receta Que sale un poco De las recetas tradicionales De las empanadas argentinas Para los argentinos Que estén viendo esto Van a O sea Van a decir, no Las empanadas argentinas Suelen ser con otro corte En caso En el caso de hoy Les trae una empanada Que si bien lleva carne Lleva un corte Un poco más Distinto Un poco diferente A lo que se suele ver Como típico relleno De la empanada en Argentina, ¿sí? Eh Bueno Si tienen alguna duda Alguna pregunta Al transcurso de la receta No 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 duden en preguntar Y consultar Aquí les vamos a responder La receta que les traigo hoy Va a llevar Un corte Que en Argentina Le llamamos bondiola, ¿sí? Aquí en México Lo pueden encontrar Como cabeza del hombro Es un corte del cerdo, ¿sí? Es un corte del cerdo Dentro de las De los rellenos típicos En Argentina Podemos encontrar Empanadas rellenas De carne de res Empanadas rellenas De carne de cerdo De pescados Empanadas rellenas de Por ejemplo De la llama Más en el norte Se come mucho la llama De chivo De cordero Hay varios tipos De rellenos En las empanadas tradicionales Esquetidas Pero todas tienen en común Que son carne Ya sea pescado Inclusive hay de pollo, ¿sí? En este caso Va a ser un corte de cerdo El corte se llama Bondiola Aquí en México Se llama cabeza del hombro, ¿sí? Es un corte No sé si lo grabé Lo voy a acercar un poquito Es un corte Que está Es muy rico en colágeno Muy rico en grasa, ¿sí? Es un segmento muscular Que, bueno Compone varios músculos Y cada músculo Está dividido Por tejido colectivo Por grasa, ¿sí? Todo eso lo vamos a aprovechar, ¿sí? Va a ser parte de la jugosidad De nuestra empanada Del sabor de nuestra empanada Para lograr Hacer un buen relleno Un buen relleno Con esta carne Lo que voy a hacer Es una técnica de cocción Que se llama brasear, ¿sí? Un braseado Consiste en sellar Bien el corte, ¿sí? Lo vamos a hacer en sartén A fuego fuerte Un buen sellado, ¿sí? Luego de un buen sellado Vamos a desglazar Con una copita de vino tinto Con un poco de caldo En este caso caldo De verduras, ¿sí? En esa misma sartén Que, bueno Dicho sea el caso Se los voy a mostrar En esta misma En esta sartén La vamos a sellar Al corte En esta misma sartén Vamos a desglazar, ¿sí? Una vez desglazado Cubrimos la sartén Con papel aluminio Y lo llevamos al oro, ¿sí? No se preocupen Que voy a mostrar Todo este procedimiento Lo voy a hacer aquí Ahora Este es un procedimiento Tardado Un procedimiento Que puede llegar a tomar Hasta un día entero, ¿sí? Para lograr un buen resultado Entonces, obviamente Como la cocina en vivo Lo amerita Nosotros Tenemos Ya adelantado Parte del relleno Para que ustedes vean Como queda el relleno, ¿sí? Ya que es fundamental Aquí el frío Entonces voy a empezar Con el relleno Vamos a empezar calentando La sartén ¿Sí? Vamos a calentar A calentar bien la sartén Como les dije Fuego bien fuerte ¿Sí? Voy a preparar otra sartén Para... En esta otra sartén Lo que voy a hacer Es sofreír cebolla, ¿sí? Entonces voy a terminar Tampando dos La voy a dejar aquí Lista Para cuando termine Como les dije Después de un sellado Un buen sellado, ¿sí? Queremos lograr un buen dorado En la carne Bien doradito Bien doradito ¿Qué? Eso nos va a otorgar Un mucho mejor sabor Una buena caramelización Eh... Nos va a mejorar el sabor El color de nuestro relleno Entonces es importante Que la sartén Esté bien caliente Más teniendo en cuenta Que van a hacer cortes gruesos No sé si logran ver Estos cortes, ¿sí? Recuerden Los pueden pedir en el supermercado Como cabeza de lomo O punta de lomo Son cortes del cerdo Es con lo que tradicionalmente Se hace el pulpo ¿Sí? Eh... Le vamos a incorporar humedad A este relleno Con vino tinto Aquí tengo una copita de vino tinto Con un poco Aproximadamente una taza Una taza de caldo En este caso es caldo de verduras ¿Sí? Y vamos a terminar De aromatizar o sazonar Nuestra carne Con unas ramitas de tomillo ¿Sí? Y voy a aprovechar Ya que en la receta Vamos a ocupar Cebolla cambrae Pero eh... Principalmente ocupamos La parte verde La cebolla cambrae Y la parte blanca La cebolla cambrae La voy a incorporar aquí Con la carne Para que vaya incorporándose ahora Bueno, ya tengo Bien caliente la sartén Miren como empieza a A emanar calor Un buen chorrito de aceite ¿Sí? Voy a bajar aquí poquito Porque... Para evitar los accidentes Principalmente Y aquí pongo ¿Sí? Escuchen ese sonido Ese sonido es importante Ese sonido es importante Ese sonido es importante Y la sartén Está bien caliente Fíjense Va a empezar obviamente A soltar un poco De humo y de vapor Pero esa... Ese es el sonido Ese es el calor Que tiene que tener la sartén Entonces ahí la vamos dejando ¿Sí? Así... Voy a pasar atrás Y aquí... Voy a pasar atrás Y aquí... Voy a pasar atrás En la versión de la cocina Agra Pero también de la cocina española Es el uso de especias En este caso tengo aquí Tomillo... ¿Sí? No, perdón... Comino Lo que voy a hacer es Tostarlo levemente ¿Sí? Entonces en esta sartén Tuerto el comino Siempre es importante En el caso de buscar especias enteras Tostarlas un poquito De esa manera Sacamos todos los aceites esenciales Del comino Y... Intensificamos el aroma ¿Sí? Ya después de tostar el comino Lo que voy a hacer es Mortear algo aquí En el morterito de madera Si no tienes morterito de madera Un morcajete Puede funcionar sin ningún problema Bien... Entonces... Ya... ¿Cómo nos damos cuenta Que el comino está tostado? Principalmente por el aroma Empieza a oler el comino Empieza a intensificar su aroma Si siente el aroma del comino tostado Si... Si pudieran sentirlo Se darían cuenta Pero... Es una manera Un indicador De que el comino Está listo Para morteriar Huele delicioso ¿Sí? Muchas empanadas argentinas Llevan esta especia Sí o sí Y tiene sus... Sus amantes Y también tiene sus... Detractores Por respecto al comino Hay personas que no les gusta el comino Y... A mi me encanta Bueno... En esta misma sartén Aprovechando que está caliente Vamos a subir un poquito de fuego Vamos a usar esto ¿Quieres preguntar algo? Sí, dime Mónica pregunta Si el tomillo Si el tomillo y el comino Son secos o frescos El comino es seco El comino es una semillita Es una especie seca El tomillo no es fresco En este caso es fresco Pero pueden usarlo seco Si tienen seco no hay ningún problema ¿Sí? Lo pueden usar también El comino El comino Yo supiero que le guste el dientero Y no molido Como a veces se suele comprar Bueno... Aprovechando ya esta sartén Mirá... Aprovechando esta sartén Ya caliente Voy a poner unas buenas cucharadas de manteca de cerdo Aquí Esta receta no es nada dietética No es nada online Es más Se caracteriza por Tener bastante grasa Que es lo que le va a dar Esa jugosidad Que uno espera encontrar en una empanada argentina En una empanada argentina Hay un dicho popular Que dice que la empanada argentina Se tiene que comer con las piernas abiertas ¿Eso por qué? Porque uno cuando la mueve Chorrea Y si no abre las piernas Se va a ensuciar Vamos a ir secando esto Fíjense A ver Leandro Si Leandro nos esta acompañando aquí Fíjense Ahí todavía falta un poquito Pero Es fundamental un buen sellado Una buena temperatura en la sartén Para que muchas veces pasa Que la carne se pega en la sartén Bueno, quiere decir que no No se da calentado Voy a poner aquí Voy a sacar un poquito de fuego Porque es muy caliente Bien Toda la cebolla Toda la cebolla Esta cebolla Si son aproximadamente 250 gramos de cebolla Si siempre se calcula Más o menos Bueno en este caso Para este relleno La mitad De lo que sería Del peso de la carne La mitad de cebolla La cebolla Es lo que le va a dar A nuestra empanada También Mucha jugosidad Entonces Es fundamental que dice Yo en este caso Elegí Un corte En el mancé O una juliana de cebolla También la conocemos así ¿Por qué? Porque quiero Quiero buscar la textura Desebrada ¿Si? La carne va a ir Desebrada Entonces con la cebolla Desebrada Para poder Lograr un relleno Que se caracterice Por ser distinto A lo que Solemos encontrar En las empanadas Que siempre es Cebolla picada En doble cicelado Y la carne Bonita La carne Entonces ponga ahí La cebolita roda Con bastante mas seca Vamos a ver La carnesita Como va Ahí vamos dando vueltitas ¿Si? Un buen trozo de carne Bien bonito No puse sal No puse nada Todavía Aquí ¿Qué incorporamos aquí? Vamos a incorporar Para ayudar a la calamentación Un poco de azúcar Más o menos 5 gramos de azúcar Un poquito de azúcar Vamos a incorporar Bastante páprica O Fimentón O chile molido Que no pica Previamente El que no pica El que no pica Pues evidentemente El que no pica Pues evidentemente El que no pica ¿Qué se le agregó A la cebolla? Pregunta Mónica Mónica le agregue Hasta ahora Sal ¿Si? Eh... Páprica ¿Si? Son adicionales Dos cucharadas de páprica Y le agregue 5 gramos de azúcar ¿Si? 5 gramos de azúcar Y preguntan Si Si es con carne molida Se hace el mismo procedimiento Es distinto Es distinto Es distinto No me voy a poner A explicar ahora El procedimiento Porque me tomaría mucho tiempo Pero si Es distinto Igual Pueden animarse a probar Esta receta Les aseguro que les va a encantar ¿Si? Bueno Ya después de la páprica Cuando ya un poco La materia de azúcar Se atenderó Eso quiere decir Que no está tan caliente Y sin tiempo Que se me queme Voy a colocar Agua Y Aproximadamente Aproximadamente Un relleno dulce En salvia Tampoco hay dulce Es simplemente para Equilibrar un poco los sabores Bueno Bien Vamos a dar un poquito aquí Ok Entonces tenemos Tenemos el relleno Vamos a saltearlo Ahí Un poquito Se pausa Ya tenemos esto Ya tenemos esto Ahora observe lo que voy a hacer ¿Si? Voy a cambiar Voy a cambiar de sartén ¿Si? Voy a cambiar de sartén Voy a cambiar de sartén ¿Si? Porque esta sartén Esta sartén está muy caliente ¿Si? Pero antes de cambiar Lo que voy a hacer En esta sartén Mientras aún está caliente Voy a desglazarla Y desglazo Con el vino vino Incorporo Una ramita de tomillo Una ramita de tomillo Una ramita de tomillo Primero Incorporo Caldo Incorporo caldo Después de que les dije Lo de las cebollas cambray Las voy a cortar Así groseramente Quiero que me incorporen sabor Nada más Un poquito de cebolla cambray Ahora si Tenemos aquí Pimienta 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 molida Un poquito de sal Muy poquito Es preferible Rectificar la sal Al final Y no que nos termine Quedando sal Entonces simplemente Para que empiezan A la masa Los sabores Ahí Muy bien Ahora Nada más necesito El papel El vino El vino ¿Fue uno o dos? No Yo le puse uno Le puse uno Pero Si te gusta mucho el ajo Le podés poner dos Sin ningún problema Aquí pongo Papel de aluminio Con cuidado porque No quiere acceder a esta caliente Entonces Es lo que buscamos Me voy a ayudar con esto, fíjense Aquí es importante lograr Un buen sellado ¿Para qué? Para que los vapores No se escapen Los vapores nos van a ayudar aquí A hacer que la cocción sea más rápida Ya lo que buscamos Al fin y al cabo Es desnaturalizar el colágeno Que contiene este colágeno Ese colágeno Una vez desnaturalizado Va a formar parte del caldo Con el cual se va a apreciar esto Y nos va a dejar Una carne con una textura Completamente deshebrada O sea, la voy a poder deshilachar Deshebrar con dos tenedores simplemente Entonces, para eso es importante Lograr Una especie de Cierre hermético Esto lo pueden hacer en una sartén con tapa O una cacerola con tapa ¿Sí? En este caso lo vamos a hacer así Con papel aluminio Ya, previamente a esto tienen que tener El horno prendido ¿Sí? El horno prendido Caliente Aproximadamente a una temperatura de 180 200 grados centígrados ¿Sí? Y la cocción va a ser Aproximadamente una hora Una hora y media Eso va a depender De su horno Del tamaño O el grosor del corte ¿Sí? Pero Va a depender de eso ¿Se puede hacer con otro corte? ¿Esta misma técnica? Sí, claro Se puede hacer con cualquier otro corte Es preferible que sea un corte Que no sea tan magro ¿Sí? Que no sea magro O sea Para unos cortes magros Podríamos elegir otros métodos Otras técnicas de cocina Pero En este tipo de método Es preferir un corte Que tenga algo de grasa Que tenga algo De tejido colectivo O que tenga colágeno ¿Sí? Este es un corte ideal Yo les recomiendo este Pero si quieren hacerlo con pierna Lo pueden hacer con pierna Si lo quieren hacer con res Y este mismo método Lo pueden hacer ¿Sí? Bueno Me escucho ¿Preguntas? ¿Se le agregó sal a la carne? ¿Preguntas? Sí Le agregamos sal a la carne Sal, pimienta Tomillo ¿Sí? Vino tinto Y caldo de verduras ¿A la cebolla qué le pusiste al final? A la cebolla le puse Salsa barbecue Le puse ajo Le puse comino Le puse páprica ¿Sí? No, miento El comino todavía no lo puse Lo tengo aquí Lo voy a moler Le puse sí páprica Sal, pimienta Le puse un poquito de azúcar Salsa barbecue Y páprica ¿Sí? Que por cierto Aquí está Aquí tengo Aquí tengo lo que sería La segunda parte El relleno Que es el sofrito El sofrito de cebolla Fíjense el colorcito que tiene Fíjense todos estos juguitos Que se ven aquí Esto es materia de grasa Es manteca de cerdo Es parte fundamental Del sabor De esta empanada Ese colorcito Se lo dio La páprica Si tiene todo el aroma Del ajo ¿Sí? Entonces Nada más me falta Molteriar aquí un poquito El comino Preguntan si el horno Preguntan si el horno es normal O de convección Lo pueden hacer en cualquier horno En el horno En sus casas Si es convector Si es normal No hay ninguna diferencia La clave fundamental Que creo que todos Deberían de saber ¿Sí? Es que es importante Para un cocinero Que, bueno Que quiere cocinar De en serio ¿No? O quiere hacer un poco Bien las cosas Es importante saber La temperatura Del horno Por eso Lo que yo les recomiendo No es que busquen Hornos Más baratos Más caros Más bien Compren termómetros O pirómetros ¿Sí? Hay unos termómetros Que se pueden meter Dentro del horno Entonces de esa manera Nosotros como En casa Podemos saber Cuál es la temperatura Real del horno Que muchas veces No miente ¿Sí? Y no confíen nunca En las temperaturas Que dice la perilla Del gas ¿Sí? Porque la perilla Del gas No toma temperaturas Entonces yo creo Que es mejor Invertir en un termómetro Que pueda meterse Dentro del horno ¿Sí? Para estar seguro La temperatura Aquí el horno No es lo importante La temperatura Es lo importante Entre 180 Y 200 grados Centígrados Es suficiente Para que la carne Durante más o menos Una hora Una hora y media Se logre cocinar bien Se logre Deshebrar Y todavía Conserve algo Del caldo Que usamos Para abracer ¿Sí? Porque eso es fundamental El caldito Bien Bueno Esto entonces Lo tengo aquí Ya teniendo El relleno En proceso Vamos a empezar Entonces Con la masa Voy a perder Espacio Pregunta Gio ¿Cómo se llama El platillo? Si es por Belli No 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 Es algo Parecido Es algo Parecido Pero en realidad El platillo Que estamos haciendo Hoy Se llama Empanada ¿Sí? Es una empanada Argentina ¿Sí? Pero Con un relleno Un poco De autor Podríamos decirlo ¿Sí? El relleno Consiste en Bondiola Braseada En bondiola Lo que conocemos En Argentina Como la cabeza Del lomo Es el corte El cual Ustedes pueden conseguir Aquí En cualquier camisería Y es un corte Que no es calo Es un corte barato Cabeza O punta Del lomo Bueno Vamos ahora Con la masa La masa De las empanadas ¿Sí? La masa La vamos a hacer Desde cero Hay varias Recetas Varias Recetas De masas Hay masas Para empanadas Laminadas O jaldradas Hay masas Que no son Laminadas La que vamos a hacer Hoy No es la misma ¿Sí? Es una masa Tradicional Es una masa Que lleva solamente Harina Sal Agua Y grasa En este caso Manteca de cero ¿Sí? En Argentina Se usa mucho La grasa de peya ¿Sí? La grasa de peya Es la grasa Que puede ser Bobina O porcina O sea De cerdo O de vaca Pero es la grasa Que rodea los órganos Es la grasa Más sabrosa O la de mejor calidad Para hacer masas Para hacer frituras Para hacer platillos Bueno Empiezo Tengo medio kilo Medio kilo de harina Tengo el 50% Tengo el 50% de agua Eso son aproximadamente 250 gramos De agua Tengo 10 gramos De sal Que están aquí Adentro Eso quiere decir Que aquí yo tengo Una salmuera ¿Sí? Es importantísimo El agua Les recomiendo Que esté tibia Eso nos va a facilitar Muchísimo El amasado Y el formado De las masas Y tengo aproximadamente 100 gramos Eso quiere decir El 20% Con respecto a la harina De manteca de cerdo Que por el calor Que hace aquí Ya ven Está casi fundida ¿Sí? Entonces Mejor Entonces Para empezar Esta es una masa Muy versátil Es una masa Es una masa Muy versátil Es una masa Que por la cantidad De materia grasa Que tiene No hace falta Usar harina Y harina Y harina ¿Sí? Y por la hidratación Que tiene tampoco Es muy fácil Es muy manejable No hay que hacer Ningún amasado Especial Ni nada Entonces Voy a terminar De insolver La sal Aquí en el agua Recuerden que estamos Usando una salmuera Hay recetas típicas De Argentina De masas de empanadas Que en vez de usar agua Usan caldo Caldo de res O caldo En el cual se cocinó La carne Que va a ser parte Del relleno Eso es increíble Muy sabroso Hoy vamos a hacer Una masa un poco más Neutra o tradicional ¿Sí? Entonces Pongo el líquido Pongo el agua Sí Escucho Si el comillo Y el comino Ya se los pusiste Al relleno Pregunta Y otra pregunta Si se puede cocinar En una olla express A la carne Sí Sí se puede cocinar En una olla express Respondo a esa pregunta Primero Se puede cocinar En una olla express Es más Creo que en una hora Estaría listo ¿Sí? La diferencia fundamental Entre usar una olla express Y usar este método Es el sabor Que te va Que va a tomar tu corte ¿Sí? Es el sabor Yo prefiero este método ¿Sí? Con una caramelización De la carne Con un buen sellado Que nos va a dar Además De muy buen sabor Muy buen color ¿Sí? Y en el caso De que uses Una olla express Para cocinar Lo que sería la carne Guardar el caldo Guardar el fondo Reservarlo Una vez tibio En vez de usar agua Para hacer la masa Usa ese caldo ¿Sí? O sea En vez de usar 250 centímetros O 250 gramos De agua Para 500 gramos De harina Usate 250 gramos Del caldo Que usaste Para cocinar la carne En la masa De las empanadas Y vas a ver Que te va a quedar Con un sabor Y un aroma Increíble ¿Sí? Bueno Con respecto A los ingredientes De esta receta ¿Sí? Se los voy a Pasar Completos Al final De las recetas Así que no No me presionen Por favor ¿Sí? Van a estar publicados Y se los voy a decir Al final de la receta No se preocupen Entonces Empezamos a amasar Una vez que Integramos El agua ¿Sí? Completamente Así como ven 50% de hidratación No es mucho Entonces Para Suavizar la masa Ya voy a poner Toda esta Manteca de cerdo Que le va a dar Muchísimo Recuerden Medio kilo de harina Esto rinde Como para Más o menos Empanadas Empanadas pequeñas Empanadas pequeñas Unas 20 Empanadas grandes Unas 12 Más o menos ¿Sí? Recuerden Medio kilo de harina 250 gramos De Agua O Si tienen caldo Caldo 10 gramos de sal Que previamente Los disordí En El agua Y 100 gramos De manteca De cerdo ¿Sí? Entonces ahí Voy a empezar a tomar Primero con la cuchara Para no ensuciarme Las manos Para no tener que estar Lavando Mesadas Y Bueno Para ser un poco Más limpio ¿No? Entonces primero Tomo bien La masa Con Una cuchara Puede ser una cuchara De madera Como ven Yo estoy usando Una cuchara pequeña Por ende Me está costando Un poquito de trabajo Pero ya la voy a pasar A la mesada Para terminar De amasar Entonces aquí tengo Mi masita Manos a la Masa Empiezo a amasar ¿Sí? Empiezo a amasar Voy Formando una masa Formando Por tanto aquí Un buen desarrollo De gluten ¿Qué tipo de harina Puedo usar? Harina todo uso Una harina Una harina Que se pueda comprar En supermercados Una harina De fuerza No hay Mucho problema Aquí No va a haber Fermentación Así que no No hay que Dejar fermentar La masa Sí Importantísimo Y fundamental Dejar descansar Entonces vamos a amasar Vamos amasando Vamos amasando Muy bien ¿Hasta cuándo amaso? Hasta ver la masa Completamente lisa Y homogénea ¿Sí? Entonces ahí Vamos amasando Vamos amasando Esta masa Pueden hacerla también Con mantequilla Si la quieren Va a tener un sabor Un poco más refinado Un poco más delicado En ese caso La misma cantidad De mantequilla Creo que El público mexicano Aquí prefiere La manteca de cerdo Antes que la mantequilla Pero igual Se la pueden hacer Sin problema Inclusive Lo pueden hacer Con aceite ¿Sí? Importante que tengas Materia grasa La materia grasa Va a hacer Que esta masa Sea elástica Que esta masa Sea sabrosa ¿Sí? Esta masa Es ideal Para freír O para hornear Es más Hoy la vamos a hacer De las dos maneras ¿Sí? De las dos maneras Entonces Hago un bollito Pregunta ¿En cuánto tiempo Amasado? Bueno El tiempo Va a depender Fundamentalmente De la técnica Amasado Que tengas O que tan bueno Seas amasando No sé Cuanto me ha tomado A mi Me ha tomado Que se yo Cinco minutos ¿Sí? Puede tomarte Un poco más Un poco menos Como les dije No es una masa Complicada No es una masa A la cual Hay que prestarle Mucha atención No, para nada Es una masa Que simplemente Hay que integrar Bien los ingredientes Y amasar Pero Si es importante Aquí Descansar la masa ¿Por qué vamos A descansar la masa? Para que nuestro gluten Que formamos Amasando Toda esta red De gluten Que formamos Amasando Se relaje ¿Sí? Se relaje Se calme Entonces después A la hora de estirar Sea fácil Y sencillo ¿Sí? Muy bien Bueno Entonces esto Ideal Un reposo En refrigerado ¿Sí? Un reposo De aproximadamente Unos Treinta minutos ¿Sí? Después de reposar Lo que van a hacer Es Porcionar Es una técnica Que bueno La uso yo En vez de estirar La masa entera Lo que vamos a hacer Es porcionar Para que Toda la masa Tenga el mismo peso O sea Todas las empanadas Tengan el mismo peso Con respecto A las masas Yo creo que Entre treinta Y cuarenta gramos Por bollito De masa Está bien ¿Sí? Entonces Dejo la masa Por aquí Bueno Ya teniendo El relleno listo ¿Sí? Les voy a mostrar Fíjense Esta es una masa Que la hice ayer La hice ayer En la noche ¿Sí? Ya reposó Ya descansó Ya la porcione También ¿Sí? Ya la hice a bolita Y nos queda así Estos son treinta gramos Con estos treinta gramos Nos sale una empanada pequeña Una empanada De más o menos Dos o tres bocados Pequeñita ¿Sí? Puede ser un poco más grande Con unos cuarenta gramos Yo creo que estaríamos En una empanada Un poco más grande Y ya cincuenta gramos Sería una empanada enorme Lo cual Está perfecto Todo depende de Cómo querramos Nosotros porciones ¿Sí? Bueno Entonces Supongamos que ya pasaron Esas hora y media Dos Una hora y media O dos De cocción de la carne ¿Sí? Les quiero mostrar Cómo quedaría la carne ¿Sí? En ese entonces Tengo un minuto Ya les traigo Yo hice exactamente Lo que les acabo de mostrar Con el corte Lo hice previamente Hace unas horitas atrás Para tener listo Ya lo que sería Una bondiola preciada Fíjense No sé si logran ver Vamos a guardar esto Ahora lo que voy a hacer Es esto Fíjense Para que vean De qué estaba hablando Cuando me refería Al tema del colágeno Crucen los dedos Para que esto esté listo ¿Ven? Porque si no ¿Qué hacemos? Bien Fíjense todo este caldito Que me queda acá Eso todo va para el relleno ¿Sí? No lo tiren Es puro sabor Es todo el sabor Que queremos incorporar Al relleno Es más Voy a hacer esto Tengo aquí La cebolla Que también trae Un caldito Bastante importante Lo que voy a hacer Es Miren esto Ahí Jugoso Jugoso Importantísimo Que esté jugoso Si no está jugoso No está bien Deja el tapito Listo Dos cucharitas O dos tenedores También podrían funcionar bien Bueno Vamos con dos cucharitas Bueno Ahí Leandro Que nos está asistiendo Me va a alcanzar dos tenedores Hoy nos están acompañando Jimena Leandro Que ayer estuvo Con la chuleta Espero que lo hayan visto Fíjense Dos tenedores Tiene que ser Miren Bueno Vamos a hacer así Esto hablaba A esto me refería A ver No sé si querés Acercarte un poquito Leandro Para que se vea bien A esto me refería Cuando la carne Se tiene que deshebrar ¿Ven cómo se desmenuza? Este es Este es el resultado De este método De cocción Por eso les decía Que les sugería Antes que hervir La carne Hacer esto Queda mucho más sabroso Muchísimo más sabroso Con cualquier otro corte Si quieren animarse Con otro corte Tienen un No sé Un trozo de De pierna En su congelador En su refrigerador Lo pueden hacer Sin ningún problema Fundamental El buen sellado Para agregar un buen color Una copita de vino Una copita de vino Que nos va a ayudar Acá con el sabor Y también con el color Y tener un caldito Tener un caldito hecho De algunas verduras Nada más Un poco de zanahoria Un poco de cebolla Si Algunas ramas de apio Unas hojas de laurel Tomillo Todo eso que les queda En el refrigerador De verduras Si Que no saben Que hacer Antes de tirarlo Hagan un caldito Hagan un caldito Lo congelan Lo porcionan Lo tienen ahí Congelado Para cualquier ocasión Y Les puede servir Para esto Por ejemplo Entonces ahí Le cebramos Toda la carne Es un poco Si lo tenés que hacer rápido Es un poco Cansador esto Entonces Lo que voy a hacer Es ya Que hicimos un De cebre Más o menos No hace falta Aquí Tened en cuenta Que esto es un relleno Este relleno Va a estar dentro De la empanada O sea No se va a ver No se va a ver Entonces no es importante Acá hacer un deshebrado Milimétrico No Para nada Si Hay más Las empanadas Se caracterizan Por ser Rústicas Por ser Rústicas Se fríen Se fríen A la leña Se cocina En el horno De leña Las tradicionales Entonces aquí No buscamos La perfección O la empanada Perfecta Vamos a hacer Una receta Un poco más Tradicional Nada No quiero ser Anti-Wourmet Tampoco Pero Si por tanto También Salirse un poco De lo estético Y ir un poco A lo rústico También Volver un poco A las raíces Entonces Ya un poquito Picadito Ahí Miren Ahí Si Eso está bien Aquí tengo Llegó el momento De unificar Esto Así que vamos a unificar Colocamos todo Y no nos guardamos Nada Colocamos todo Les digo Les sobró carne Carne de la carnita asada Del domingo Y ir a hacer Espanadas Entonces Ya esta cocina Si Hacemos empanado No No hay mucho No hay mucho problema Aquí con esto Vamos a romper un poco Ahí Fíjense Ahora si A mezclarlo No saben Lo que está Esto Va tomando Colocito Va quedando Jugoso Que es importante Deli Como te dicen aquí En México Dice Fede Empanadas Misiones No Las empanadas En misiones Se hacen con Mandioca Con la yuca Una masa de yuca Y suelen ir Y suelen ir rellenas De pescado De dorado Fede justamente Que te gusta pescar En corrientes En entre ríos En misiones Las empanadas Se rellenan De yacaré De dorado De surubí Y en misiones Específicamente Se hacen con Mandioca Las misioneras Son empanadas De mandioca Fíjense Toda esa Jugosidad Que tiene Parte del sabor De la empanada Ahora Fundamental Para poder Armar la empanada Si yo uso Esto así Esto va a ser Un desastre Porque está Muy jugoso Entonces Esto Papel film Lo pasamos A una charolita Y al refrigerador ¿Sí? Al refrigerador Mínimo Una hora Dos horas Hasta que esto Se enfríe bien Cuando se enfríe bien Esto va a tomar Cuerpo Va a ser mucho más fácil Manipularlo Tomarlo Trabajarlo Y armar las empanadas Por eso les decía Que quizás aquí Sea un proceso Un poquito largo Pero Vale la pena Obviamente Como estamos en vivo Nosotros tenemos que Ir adelantando las cosas Yo aquí tengo Fíjense Tengo el relleno frío Quiero que vean Está frío Todos los juguitos Que tenía Ya solidificó ¿Por qué? Porque se emulsionó Se mezcló Con lo que sería La tablita Lo que sería La grasa Entonces Los jugos de la carne El caldito El vino tinto Junto con la mantequita De cerdo Se enfriaron Se emulsionaron Se amalgamaron Y nos dieron como resultado Un relleno Que está frío Muchas veces Las empanadas argentinas Llevan Huevo Hervido O huevo duro ¿Sí? Aquí en México Como que no son muy Fanáticos De huevo Siempre y cuando No se hagan el desayuno Entonces No le vamos a poner Pero si le vamos a poner esto Que es importantísimo Esta es la parte La parte verde De la cebolla Las empanadas argentinas Llevan esto Siempre Entonces Ahora Que hay que resaltar de esto Es que La parte verde Vamos a considerarlo Como una hierba fresca Las hierbas frescas Se tienen que Incorporar Sin cocción Entonces Lo que voy a hacer Es picarla Finamente La picamos Siempre el cuchillo Bien filoso Esto le llamamos Los argentinos La cebolla de verdeo Que Muy raro aquí He visto varias veces Que no la usan No lo usan Lo descartan Lo tiran Y con esto Por ejemplo Podríamos hacer un caldo Un caldo Un buen caldo Y ahí Lo incorporo arriba ¿Por qué arriba Y por qué no lo mezclo? Porque no quiero Que se mezcle ¿Sí? Pero quiero que Cada cucharada Que yo tome Del relleno Tenga su porción De cebolla O cebolla de verdeo Muy bien Vamos por Una rojita Vamos a lo que Una de las cosas Por ahí Que más dudas Trae Es cómo armamos La empanada Cómo armamos La empanada Bueno Les decía Creo que Es un poco más práctico Y en el caso De que no tengamos Por ejemplo Un cortador Circular Porcionar la masa En bolitas O bollitos ¿Sí? Del mismo peso Y después estirarla Una por otra ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer Es Tomo un bollito de masa Un rodillo Cualquiera ¿Sí? Y lo estiro Fíjense cómo lo voy a estirar Un poquito así Lo doy vuelta Un poquito así Lo doy media vuelta Otro poquito Lo voy dando vuelta Y así vamos Así vamos Hasta obtener Algo parecido A lo que sería Un disco ¿Sí? Un disco de empanada Estos bordecitos Que ven aquí Un poco imperfectos No importa No se van a ver No se van a notar Así que no se preocupe No tiene que ser Un disco Perfecto esto Y vuelvo A lo que decía antes De la rusticidad Un poco de lo que son Las empanadas Tradicionales Argentinas Entonces Con esto Logramos un poco de eso ¿Sí? Fíjense lo Lo mágica que es la masa No hace falta harina No hace falta Nada Voy con otra Lo voy a dejar aquí Un poquito así Damos media vuelta Otro poquito Media vuelta Otro poquito Media vuelta Ahí Media vuelta Y así vamos Hasta lograr obtener Un grosor ¿Sí? De más o menos Un milímetro y medio Tampoco muy finita Que no quede transparente La masa Tiene que soportar Un relleno Y el relleno Es bastante húmedo Así que Es importante Que Que no se hagan Muy delgadita ¿Sí? Ahí tengo otra Y otra Vamos con una tercera Bueno Yo creo que en un ratito Son Ya van 45 minutos Hacemos un cierre Terminamos esto Ahí vamos Ahí va Ahí va Bueno Entonces Ya Para terminar ¿Sí? Para Nos vamos a desconectar Un rato Más que nada Porque bueno Como saben Los vivos de Instagram Durán una hora Para que no se nos No se nos corte El video A medio procedimiento Lo que voy a hacer Es un cierre Formar Entonces Bueno Vamos a cortar Un rato La transmisión Vamos a volver En dos minutitos Simplemente para cortar Subir la historia Y poder volver Así que Vuelvan Conéctense de nuevo ¿Sí? Y nos vemos Y seguimos con el tema De la empanada ¿Sí? Bien Bueno Esperemos a Ya cuando Haga el recurriere Te haces un paneo Paneo así Se quita Haga el recurriere Bueno Volvemos Volvemos Vamos a Mostrar Bueno Vuelvo a mostrar Para los que no se hay Porque si se suman Como estirar esto ¿Sí? Recuerden que Tenemos discos No perfectos Pero discos en fin Bolita Esta bolita Pesa 30 gramos Estira un poquito ahí La doy media vuelta Y ahí voy Despacito Tirándola de a poco ¿Sí? De esa manera Obtengo Algo Lo más parecido A un disco Un disco Un círculo ¿Bien? Ahí vamos Entonces Me voy a acercar un poquito A la cámara Bueno La cámara se acerca a mí Y voy a mostrar Tengo relleno Tengo relleno Tengo Algunas tapitas De empanadas Tengo un poquito De agua ¿Sí? Les voy a mostrar Cómo Como rellenarlas ¿Sí? Tapa en mano Con el dedo Mojo los bordes Un poquito ¿Eh? No mucho Mojo los bordes Vamos a hacer Una especie De bolsillito O de Saquito Cuenquito Ahí ¿Ven? Presionamos las puntas Presionamos las puntitas Ahí Una buena cucharada De relleno Fíjense ¡Oh! Ahí Que entre Entre bonito Con este dedo Presiono relleno Con los otros dedos Cierro Pero antes Si pegas con agua Sí Estoy usando agua Solamente agua No hace falta otra cosa No hace falta Huevo Nada Nada de eso Agua Está muy bien Bien ¿Cuántos gramos de sal Para medio kilo? Preguntan De harina De harina Diez gramos de sal ¿Sí? Diez gramos de sal ¡Ay! Presiono bien Presiono bien Importante Bien presionado Y ahí empezamos El repuglies Hay varias maneras De hacer repuglies Repuglies Se refiere al cierre De la empanada ¿Sí? Hay varias maneras La podemos hacer Inclusiva hasta Con un tenedor Vamos pisando Con un tenedor Nada más La empanada Existen inclusive Unos utensilios Para armar Este tipo de O formar Este tipo de repuglies O pueden hacer El tradicional Que es este Les voy a mostrar ¿Sí? Bien presionado ¿Sí? Lo que hacemos Es tomar una orejita Y sellamos Y sellamos Esa orejita La vamos sellando ¿Sí? Ahí ¿Ven? Y ahí vamos formando Nuestro repuglies También hay varias maneras De hacer repuglies Les voy a mostrar Unas dos o tres Hoy ¿Sí? Que son las que yo Aprendí A lo largo de De mi vida Haciendo empanadas Aquí yo siempre Las doblo Así En este caso Cuando van al horno Y también es una El repugue Es una manera De distinguir Las empanadas De su relleno O sea Porque una vez Que están todas Cerradas Rellenas No sabemos De que está Entonces si tenemos Una producción De empanadas Y tenemos Varios sabores Podemos diferenciarlos Con el repugue Entonces aquí Vamos con otra Tapa en mano ¿Sí? Importante también Que las tapas Estén un poco frías Si están frías Son mucho más fácil De manipularlas Un poquito de agua ¿Sí? Armamos aquí Nuestro Canastito ¿Sí? Eso nos va a permitir Colocar el relleno De manera más cómoda Una buena cucharadita Ahí vamos ¿Sí? Ahí Entonces Ahora sí Sellamos Es importante Que el relleno No toque No toque La orejita De la empanada El bordecito Porque Nos puede Entorpecer El sellado O el cierre Este es otro Otro repugue Que les voy a mostrar Lo empiezo El anterior Lo empecé desde arriba Este lo empiezo desde abajo Utilizo estos tres dedos Y hago esto Y pliego Marco Y pliego Marco Y pliego Marco Pliego Ahí vamos Pregunta si no Se hace agujero Con el tenedor Sí Sí Por eso Les sugiero Les sugiero Que Miren como la acaricio A la pobre empanada Les sugiero Que lo hagan A mano Aprendan a hacerlo a mano No es complicado Además esta masa Es muy versátil Muy fácil de manipularla Les voy a mostrar otro Otro Este repugue Que voy a hacer ahora Es ideal para empanadas al horno Las empanadas al horno Están quietitas No tienen ningún movimiento Entonces Se puede Hacer otro tipo de repugue En cambio Cuando uno fríe las empanadas Tiene que estar dándole vuelta Para que se doren parejo Y ahí puede Puede pasar Que se abran Largo Recuerden Con este dedo Me ayudo Para que el relleno Se acomode Y con los otros Cierro Pelisco bien Fíjense Solamente Los voy a marcar así Ahí Ahí Y ahí Acá Y ahí ¿Sí? Y esta se va a presentar así Entonces yo En mi charola En mi charola Yo las pongo Yo las pongo Tengo Tres tipos de empanadas Bueno Antes de hornear la empanada Obviamente Charola Enmantecada ¿Sí? Un poquito de mantequita Para evitar que se pegue Horno bien fuerte Bien fuerte Bien caliente Lo que dé Mínimo unos 40 minutos Calentando al máximo Al horno ¿Sí? Inclusive Les voy a dar un secreto Teniendo en cuenta Que estas empanadas Son muy jugosas ¿Sí? Es conveniente Antes de hornear En el caso De que la hagamos Al horno Inclusive también En el caso De que la hagamos Fritas Antes de cocinarlas Darles un Un golpe de frío Eso quiere decir Unos minutos ¿Sí? Ya estas tuvieron Yo tengo aquí Una charola fría De empanadas ¿Sí? Tengo una charola Que estuvo Aproximadamente Una media hora En el congelador ¿Sí? Eso quiere decir Que están bien frías ¿Por qué? Eso va a hacer Que el relleno Toda la grasa Todos los jugos Del relleno Se solidifiquen Entonces al momento De entrar al horno Nos van a dar Unos minutos más Antes de que Esos jugos Empiecen a hervir ¿Sí? Porque ¿Qué pasa? Puede ser un problema Un problema puede ser Que la empanada Dentro del horno No se dore Y los jugos Que tiene la empanada Dentro ya estén hirviendo Entonces que van a buscar Esos jugos Van a buscar escapar De la empanada Y eso va a hacer Que Nuestra charola Termine Recolectando Esos jugos Y obviamente Por el calor Van a empezar A quemarse ¿Sí? Entonces Es importante En el caso de hornear Y en el caso de freír También Darle Y más cuando Los rellenos De las empanadas Son muy jugosos Darles un golpe de frío Bueno Lo que voy a hacer aquí Para Teniendo en cuenta Que no tengo Un horno A leña Los hornos A leña Tradicionales Donde se hornean Estas empanadas Suelen levantar Temperaturas De 350 grados Centígrados 400 grados Centígrados Son temperaturas Altísimas Donde las empanadas Entran unos Cinco minutos Y ya salen ¿Sí? Y ni siquiera dan Tiempo A que el jugo De relleno Empiece a horir Si se calienta Pero no Lleña Entonces Como yo no tengo Un horno De esos Les voy a Dar un par De soluciones Para poder hacer Unas empanadas Los más parecidos A lo que serían Las empanadas Tradicionales Argentinas Que son Cocidas En hornos De barro O hornos De leña Primero Es preparar Una doradura Esta doradura Se la hice Mezclando Una yema Y 50 gramos De leche ¿Sí? Mezclé Una yema Y 50 gramos De leche Y lo que voy a hacer Es pincelar Pero muy suavemente Fíjense Apenitas A las empanadas ¿Sí? A la parte de arriba La cara La cara visible De las empanadas Ahí Pero apenitas ¿Sí? Escurran La brochita Escurran Para que no Empiece a Sorrear Lo que sería La doradura Porque nos va a manchar Toda la charolita Entonces ahí Como ven Este es el tamaño Que sale Con un bollito De 30 gramos Son empanadas Pequeñas De al menos Unos dos bocados Si ustedes Quieren empanadas Más grandes Hagan bollitos De 40 De 50 gramos ¿Sí? Van a poder Meter más relleno Y en ese caso Es importantísimo Que las empanadas Ya armadas Tomen frío ¿Sí? Tomen frío Para que toda esa cantidad De relleno Se logre enfriar Bueno Entonces Teniendo esto listo El horno bien caliente ¿Sí? Leandro me va a acompañar Al horno Con la cámara Para mostrarles Cómo poder lograr Ese efecto Un poco Del horno De leña ¿Sí? Fíjense Tengo aquí el horno Vamos a hacerlo rápido Las empanadas Directo A la base Directo al piso ¿Sí? Cinco minutos Ahí Y cinco minutos En la parte Más alta Del horno Entonces ¿Qué pasa? En la base Principalmente Para que la panada Se dore por debajo ¿Sí? Y con cinco minutos Es suficiente En un horno Que el timiento Está en casi Doscientos sesenta Grados centígrados Y después Otros cinco minutos En la parte Más alta Del horno La parte Más alta Del horno El calor Pega por encima De la empanada Y vamos a lograr El doradito Que buscamos Mientras ¿Sí? Lo que voy a hacer Es rellenar Aquí Unas Dos empanadas Más Y las voy a mostrar Cómo Hacerlas Fritas ¿Sí? Cómo hacerlas Fritas A las empanadas Bien Entonces Les muestro Tapa al mano Tapa al mano Para Volver a recapitular Los que se han perdido El repugue Lo vamos a hacer ¿Sí? Mientras Ya obviamente Hay que tener Caliente El aceite Yo ya lo tenía prendido Nada más Lo voy a subir un poquito Tapa al mano Una buena Cucharada Ah no Perdón Primero El canastito Hacemos el canastito Ahí Una buena cucharada Preguntan En un horno de casa ¿Cuánto tiempo Se dejan en el horno? Bueno El tiempo De tu horno Y la verdad Que no No te podría Contestar a esa pregunta Pero sí Te podría Dar un indicador Cuando las veas doraditas Cuando las veas doraditas ¿Sí? Puede tardarte unos 15 Unos 20 minutos Pero es que no sé bien Cómo es tu horno No sé bien Cuál es la temperatura Que levanta tu horno Creo que es fundamental Chicos Esto lo vuelvo a repetir Porque ya he visto Varias Preguntas En las clases Con respecto A los hornos Es fundamental Chicos Que ustedes Conozcan su horno Tienen que conocer su horno Y como les dije En un principio Es importantísimo Antes de Hablar de marcas De horno De tipos de horno ¿Sí? O si es mejor Un horno con vector O un horno normal En realidad Lo que es fundamental Es saber Cuál es la temperatura Que levanta mi horno Por eso Ustedes Conociendo su horno Pueden saber Cuál es la temperatura Si vos me decís ¿Cuánto tiempo Me tomaría A una temperatura De 200 grados Centígrados Yo tendría Un poco de indicio Y podría decirte Bueno Te puede tomar 10 minutos Te puede tomar 15 minutos Pero si no sé Cuál es la temperatura Que levanta tu horno Para mí Es imposible Responderte esa pregunta Entonces es fundamental Chicos Que vaya pensando En eso En invertir En un termómetro O en un pirómetro Para el horno ¿Sí? Bueno Vamos a freír entonces Ahí Si me acompaña De este lado Probamos Con la puntita De la manada La temperatura De la aceite ¿Sí? Está bien Justo a tiempo Digamos Eso Un poquito más Ahí Entonces Vamos a Asegurarnos De que todos Los repulgues Estén bien hechos Aquí es fundamental Porque si se abre La empanada El relleno Va a empezar A salida ¿Sí? Ahí va Un poquito Esto Acá vamos Dando huequita Si empieza A salpicar Quiere decir Que el relleno Está saliendo O los jugos Del relleno Están saliendo ¿Sí? Por eso Es importantísimo También que la temperatura De aceite Esté bien caliente Para que La empanada No esté más De uno o dos minutos Cocinándose Por lados ¿Sí? Yo creo que Por ejemplo Esta Ya está lista Vamos a dar Una cucharita Papel absorbente Para absorber El exceso De aceite Que se pueda Generar Y ya después Me cuentan Que prefieren Empanadas fritas O empanadas Al horno ¿Sí? Esa es una Una gran disputa Que se llevan Las empanadas ¿Cuáles son mejores? Fritas O al horno Y no sé Depende Depende Del relleno Depende Del sabor También depende De la masa Por ejemplo Las masas Que son laminadas O las tapas De empanadas O jaldradas Es mucho mejor Hormearlas Que freírlas Pero Eso es una cuestión Persona ¿Sí? Va a depender De cada uno Entonces Vamos a ir Un ratito Dice Mónica Si lo llamamos A Alex Alegría Para que lave Los trastes Alex Ojalá No esté viendo Alex No pobre Alex Tuvo un accidente Hace poco Así que Espero que se esté Recuperando Porque Va a tener que volver Tenemos muchas cosas Por terminar Pero bueno Si estás Alex Mirando Te mando un saludo Muy grande Ojalá Te recuperes pronto Y te podamos tener De nuevo aquí Bueno Para ver las clases En vivo No creo que tengas problemas Pero ojalá Te recuperes Y podamos seguir Cocinando juntos Bueno Entonces Vamos a ir checando Las empanadas del horno ¿Sí? En este tiempo Les voy a aprovechar Y les voy a comentar Que No solamente Es una cuestión mexicana El hecho de Acompañar las empanadas Con salsa El león Aquí específicamente El león Las empanadas Se suelen acompañar Con una salsa Que se llama Salsa chimichurri O chimichurri Leonesa Es una especie De mayonesa De chile En el norte argentino Las empanadas Se acompañan también Con salsas Con salsas picantes ¿Sí? En el norte argentino Bueno En el norte argentino Provincias Bueno En Argentina No son estados Son provincias Provincias como Salta Jujuy Tucumán Donde están Las empanadas Más típicas De lo que es La cocina argentina Suelen acompañar Las empanadas Con una salsa picante Una salsa picante Es muy fácil De hacer Muy sencilla ¿Sí? Nada más Lleva Estos ingredientes Recuerden Que los ingredientes En el paso Al final Las cantidades También Tengo aquí En una licuadora Vamos a hacerlo Jitomate Solamente le quité Las semillas Jitomate con piel Sin semillas ¿Sí? En cuartos Cortados en cuartitos Le puse dos Dos jitomates ¿Sí? Un diente de árbol Chile de árbol Y no sé cuánto ponerle No soy muy amante El picante Pero bueno Vamos con dos Chile de árbol ¿Qué les parece? ¿Dos? ¿Sí? Bueno Un receta Preguntan por los del horno Ah Sabe Sabe No Acá Tengo mis compañeros Que me están Asistiendo Y lo van a checar Pero van a checar Ya van a salir Licuadora ¿Sí? Bien Aceite ¿Sí? Aceite Un poquito de sal Un poquito de pimienta Esto no es nada más Ni nada menos Que una emulsión De jitomate Chile Y ajo ¿Sí? Solo que en este caso No le voy a poner Yema No le voy a poner huevo Va a ser una emulsión inestable Técnicamente hablando Es una emulsión inestable ¿Sí? Entonces Tapa Le quito el agujerito Subimos las manos Le quito el agujerito Y empiezo Ventura Acá Coco res Pasen Un poco Sentire Maintenant No Seguimos Cap Met Estar Absa Esto lo pueden hacer con cualquier chile que quieran que tengan en su casa. Puede ser chile seco, chile fresco, serrano, jalapeño, chifotle, lo que se les ocurra. No es gran cosa, no es nada complicado y es muy sencillo. ¿Qué se untó las gorilas de las empanadas antes de cerrar? Pregunta. Es agua, agua, nada más que agua. Y pregunta si el aceite es de girasol o de oliva. Sí, no es de girasol, en este caso no es de girasol. Y Vivi está muy contenta, que es nuestra alumna, que es de Salta, así que está muy contenta con tu clase. Vivi, un saludo enorme. No son empanadas salteñas ni norteñas, pero son empanadas salteñas. Creo que ya con eso estamos más que... Bueno, salieron las separadas del horno. Fíjense lo que son estas. Vamos a hacer un emplatado aquí un poquito... Un emplatado rústico, como les había dicho. No hay... Aquí no hay... Tampoco quiero ser, como les dije, anti-bourbet, pero es importantísimo ser rústicos de vez en cuando. Sí, la ocasión lo amerita. Puedes repetir los ingredientes de la salsa. Sí, los ingredientes de la salsa, jitomate sin semilla. ¿Sí? Jitomate sin semilla. Un poquito de orégano. Está ahí el orégano. Me lo pasen dando, por favor. Atrás del tabasco. Jitomate sin semillas. Chile de árbol, le puse unos tres. Un dientecito de ajo. Aceite de girasol. Sal, pimienta. ¿Sí? Y para terminar, un poquito de orégano. Aquí vamos a hacer las pruebas de la mitad. Lo voy a hacer a mano, fíjense. Esto está... Miren, miren este... Bueno, está un poquito quemadita. Así le... El común de la gente le diría eso. Pero, si vieron cómo son las empanadas tradicionales argentinas, esto es normal. Esto es así. Es una buena base, ¿sí? Para poder resistir y, más que nada, para evitar que se humedezca la masa con un relleno tan húmedo. Fíjense cómo aquí se nota que el relleno ya empieza a soltar su humedad. Entonces es fundamental que tenga un buen piso. Por eso les sugiero que, bueno, en medida que conozcan su horno, utilicen la base del horno para hacer esta base en la empanada, ¿sí? Y lograr ese doradito. Voy a... Voy a... Voy a... aquí. Partir el cuchillito... Un cuchillo más. Un cuchillo más. Vamos a partir estas. Preguntan dónde publicarán la receta. La receta va a estar publicada en el Instagram de Jack Vivo. La voy a dejar así. Está para lo que se vea. Está para lo que se vea. ¿Viste? Para que se vea relleno. Para que se vea relleno. Entonces, empanaditas argentinas, rellenas de boniola Blasio. Bueno, para terminar el emplatado, ¿sí? Dejan ahí. Un poquito de verde. Preguntan si se tiene piedra, ¿se puede utilizar el...? Claro, sería genial, sería genial. Las empanadas salteñas, tucumanas, jujeñas, riojanas, se hacen en horno de leña. Y, obviamente, hay un plato, hay una base de piedra refractaria que sería fenomenal para lograr esa buena base que necesita una empanada. Bueno, obviamente, muy buen vino argentino. Si hay algo que acompaña con las empanadas argentinas, es un vino argentino. Así que, maridaje, les sugiero un buen Malbec o algún Cabernet Sauvignon argentino, obviamente. Y espero que puedan disfrutar, que puedan probar estas recetas de las empanadas, ¿sí? Que las acompañen con la salsa que gusten. Esta es una salsa que la hice hoy, rápida, muy sencilla, no tiene mucha complejidad. Si da para acompañar la empanada. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda más? Sí. Preguntan si con queso muzarella quedaran bien. Sí, sí, quedan muy bien. Es más, las empanadas de queso son algo muy tradicional aquí en México y también en Argentina. Pero hay que tener muchísimos cuidados ahí, principalmente con el frío. Hay que enfriarlas, hay que congelarlas a las empanadas y congeladas y llevarlas al horno. ¿Eso por qué? Para evitar que el queso pierda el hilado, ¿sí? El hilado en el queso es eso que vemos cuando el queso se derrite y se estira, eso es el hilado. Si el queso hierve, pierde el hilado. Entonces, hay que evitar que el queso hierva dentro de la empanada. ¿Por qué? Perdería el hilado y además, y peor aún, explotaría la empanada. ¿Sí? Y eso es lo que pasa cuando vemos que todo el queso sale de dentro de la empanada y se queda en la charola y se nos quema. Entonces, para evitar eso, hay que formar las empanadas. Yo les recomiendo que usen bloques de queso y que no sea queso rallado. Más bien corten bloquecitos de queso para que el queso se derrita de manera más lenta. Y es importante que entren al horno congeladas. Para que en el tiempo que tardan en dorarse las empanadas, el queso se funda nada más. Y no empiece a hervir. Porque donde empieza a hervir genera vapor, el vapor revienta, hace que reviente la empanada y que todo nuestro relleno de queso salga por fin. Bien. Pregunta Max, ¿cuántas empanadas salen de aquí con este tamaño? Aproximadamente 20, de 20 a 22. ¿Sí? Con medio kilo, con la receta de medio kilo de carne y medio kilo de harina. O sea, relleno con medio kilo de carne, masa con medio kilo de harina. 30 alamos. Pero si querés hacerlas un poquito más grande, obviamente te rinden menos. Preguntan si es con la piedra, ¿se pone solo la piedra o con charola? Y si es hasta abajo. No. Solo sobre la piedra. Solo sobre la piedra. Va también depender ahí de tu horno. ¿Sí? Porque es muy probable que tomen un buen color. Se doren muy bien por la base, pero por encima queden aún un poco paridas. Entonces ahí es fundamental el uso de doradura. La doradura es lo que nos da este colorcito dorado, ¿sí? Y tiene que ser solamente yema con leche para poder lograr este doradito que vemos aquí. ¿Sí? Entonces es importante eso. ¿Sí? Hay que tomar un poco de precauciones. Fíjense, comparándolas. Una empanada frita, ¿sí? Una empanada frita con una empanada al horno. Las dos están muy salvosas. Cuestión de gustos y de que se animen y lo preven. Sí. Ya las dos últimas. ¿Qué temperatura del horno y a cuánto tiempo? El horno al máximo. Acá la temperatura máxima de nuestro horno es de 260. Y como han visto, no estuvo más de cinco minutos, cinco o seis minutos como máximo. El horno de ustedes al máximo precalentado, al menos una media hora, 40 minutos antes. Y es fundamental que miren, ¿sí? Y que no se confíen con el tiempo. Si no, cada cinco minutitos abran el horno poquito para ver de qué color están las espanadas. Mírenlas por debajo, mírenlas por encima. Es importante eso para evitar que se queme. Y ya, ya por último, Quique dice que le faltó chile a la salsa, obviamente. Quique, pañagua. Ah, pero con tres no te fue suficiente, Quique. No, muchas gracias, Quique. He probado tu chimichurri y te he dicho que para mí es demasiado picante. Pero, igual, entiendo tu paladar, entiendo tu gusto por lo picante y, obviamente, está permitido. Le pueden poner más chile. Y, bueno, un saludo, Quique, enorme. Así que, bueno, espero que la repliquen a las recetas y nos vemos mañana. Mañana nos va a estar acompañando Lucas desde Querétaro, ¿no? Sí. Sí. Va a estar haciendo un cheese brownie. Así que, bueno, sigan en línea. Recuerden que es a las 3 de la tarde. Vamos a subir el vivo a las historias, ¿sí? Y de a poco vamos a ir subiendo a nuestro canal en YouTube. La receta termina al vivo y se las mandamos por Instagram. Bueno, la publicamos en Instagram con todos los ingredientes. Y ya. Bueno. Un gusto enorme haber estado con ustedes. Los espero de nuevo. Sigan conectados. Sigan cocinando, ¿sí? Siempre en casa. Y cuídense mucho, cuídense mucho. Cocinen. Y nos vemos en una próxima edición. Así que.